Yo soy Ruben2TNT y este es el episodio 12 de Pokémon Crystal Nucleod. En el episodio anterior llegamos a Ciudad Iris y en este episodio lo primero que haremos es ir a la ruta 38 a atrapar un nuevo Pokémon. ¿Puedo hacer un nuevo Pokémon? Voy a poner a Tiki. Raticate lo tenemos. Déjame escapar y voy a poner a otro Pokémon. Voy a poner a Stalker y a ver si me aparece el Pokémon. ¡Ahí está! ¿Solo quieren aparecer Raticate y Noctowl? ¡No! 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 Toma que es una jugada para de… ¡A ver si a la cuarta va la vencida! ¡Más de Mike! ¡No, sólo! ¡Pokémon eléctrico! Voy a intentar capturarle. ¡Vamos! Voy a capturarle. Vamos con una Pokéball. A cero. Bueno, eléctrico a cero. Se escapa. Con Bomba Sónica puede ser un problema. Ya está. Registrar en la Pokédez los datos de Magnemite. Magnemite. Imán. Altura 0,3 metros. Peso 6 kilogramos. La gran cantidad de electricidad que libera por todos lados le convierte en un potente imán. Se va a llevar un mote. Y... Lo que no sé es por quién cambiarle. Pero sí que quiero a Magnemite en el equipo. Nombre de Bayadrian. O-M-G-Y-T. Pero como no entra todo, pongo el nombre y creo que voy a dejar a Raticate. Y ahora iremos... A nuestro siguiente punto. Lo primero que haré antes de entrar es recoger el busca objetos. E iremos a la torre quemada. A ver si por suerte apareciera Magmar. No sé quién dejará. El problema es que si aparece Magmar sí que no sé a quién dejar del equipo. Posiblemente sería Piggy. Dejamos a Raticate. Y Magne Mai al equipo. ¿De verdad tengo que...? Tú oí... Aquí están los Pokémon que de momento no voy a usar... ¿Puedo nearle? No lo busco. ¿Por qué? ¿Por qué? El Rey de la Presidenta Rush va a tener aquí. ¿Por qué es el Rey de la Presidenta Rush? ¡Yo soy el Rey de la Presidenta Rush, pero que es el Rey de la Presidenta practiced! ¿Puedo ver que, por eso, podría volver a cambiar el Rey de la Presidenta Rush? La verdad, es que... ¿Qué podría cambiar el Rey? ¿Se puede perder el Rey de la Presidenta Rush? ¿Es la verdad? Se puede perder el Rey de la Presidenta Rush? ¿Se puede hacer el Rey de la Presidenta Rush? ¿Sитуis? No sé si algún Pokémon cayera debilitado que podría sustituirlo. También depende del Pokémon. Creo que esta es la casa del buscaobjetos. Lo que ha pasado es que el cielo se oscureció. Un enorme Pokémon estaba tapando el sol. Me pregunto qué sería ese Pokémon. Me imagino que se referirá a Ho-Ho. ¿Existe un Pokémon tan grande? Si existe debe ser muy fuerte. Esto no es para el buscaobjetos. Ese es el teatro. Aquí está. Ah, ¿vas de aventura con tus Pokémon? ¿Y qué es una aventura sin un tesoro? Tengo razón, sí. Bien, entendido. El verdadero espíritu de la aventura. Me gusta, toma esto. Obtenemos el buscaobjetos. Y lo guardamos en el bolsillo de objetos clave. Por aquí hay muchos objetos que no se ven tan fácilmente. No nos indica el lugar exacto, pero nos ayuda a... a... a encontrarlo. Voy a probar una cosa porque no quería salir. Dice que aquí no va a reaccionar. Pues vamos a donde nos ha dicho. Que lo probemos en la torre. La torre que había aquí... mi abuela me dijo que era mucho más alta. Torre quemada. Destruida por un misterioso incendio. Atención, peligro. Me llamo Eusin. Estoy tras la pista de un Pokémon llamado Suicune. ¿Y tú eres? Rubén, encantado de conocerte. He oído rumores de que Suicune está en torre quemada. Así que he venido a mirar. Pero... ¿Dónde puede estar exactamente? Primer Pokémon de la torre quemada que es... Rattata. Ya está atrapado. El líder de gimnasio de Ciudadiris tenía que estudiar lo que se dice de los Pokémon legendarios. Suicune y Raikou. Eusin está aquí, así que he decidido investigar. La torre con él. Así que tú eres el líder. Voy a tener que usar golpe roca por... Rattata y Raticate. ¿Solo hay Rattata y Raticate aquí? Porque estoy por usar un repelente y... Anda, ahí está el rival. Para coger ese objeto necesito... Golpe roca. Zubat. Oh, eres tú. Vine buscando a unos Pokémon legendarios... ...que al parecer están por aquí. Pero aquí no hay nada. Nada después de todos los... ...problemas que he tenido para llegar a este vertedero. Ha sido por tu culpa. Claro. Te he obligado yo a venir aquí, ¿no? Tiene cuatro Pokémon... ...empezando por Haunter. Aquí no hay levitación. Usa maldición. Ahora voy a cambiar. No hay levitación. No hay levitación de muy bien. No hay levitación de.. Pero me studying capaz de hacer el arma. Espero que también haya... ...que no haya levitación de que le darse ya. ¡Pero que no hay Día tiene la stealth! ¡Vaya! ¡Vaya! Pues me lo he dedicado con las de alack! ¡Vaya! ¡No hay que hacerle! ¡No hay que hacerle! ¡Hey! No hay que hacerle! ¡No hay que hacerle! ¡I thì, te doy! ¡No hay que hacerle! No, no, no. Si, por que no es muy efectivo. Necesito... Azubat. No, no le quita nada. Chupavidas debe hacerle bastante daño. No tanto como esperaba. No me hagas ruñido. Si quieres jugar a eso, vamos a jugar. Y tiraré de mordisco que es especial. O de categoría especial. Mordisco. ¡Claro! Está un turno sin estar confuso. A ver si por lo menos ahora retrocede. No, porque iba a retroceder. Y encima crítico. A ver si chupavidas acaba con él. No puedo... ¡Bueno! ¡No puedo ganar! Está muy bien. ¡No, no puedo ganar. Daño con Bomba Sónica Pero de una magnitud acabamos Con él Ahí está, Bomba Sónica ¿Somos más rápidos? Tampoco te pases No hace falta que hagas magnitud 10 ahora Y su último Pokémon es Zubat Vamos con Houses Está ya casi al 26 Pistola de agua Vamos con Corte O con Mortisco Da igual porque no tengo Staff con ninguno Falla el Supersónico y yo creo que este Corte es suficiente Ahí está Nivel 22 Vencemos a Plata Va Esto es por lo que no me gusta luchar con Blandengues No tiene ninguna gracia ¿Qué más da? Jamás podría atrapar un Pokémon legendario ¿Qué más da? También es que había un hoyo aquí Me quedé impresionado Suicune salió corriendo como un rayo ante mis propios ojos Tras 10 años de perseguir a Suicune por fin pude verle Estaba alucinando Todo te lo debo a ti, gracias He oído que esos Pokémon legendarios de Ciudad Iris Probaron a ciertos humanos permitiéndoles acercarse Voy a seguir a Suicune Nos vemos de nuevo, adiós Y yo voy a explorar un poco por aquí A ver si sale algo que no sea Rattata o Raticate Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está ¿Vuelvo? No, no, no No, no, no Y ya está No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no aquí aquí ya vendré cuando tenga fuerza este hombre no estaba aquí antes hace mucho, mucho tiempo esta torre ardió por el fuego tres Pokémon desconocidos perecieron en ella un Pokémon con los colores del arco iris bajó del cielo y los resucitó es una leyenda que ha ido pasando de líder a líder en el gimnasio de Aziris yo, yo solo soy un entrenador que eres el antiguo líder vamos a comprar repelentes ya que se ha agotado el efecto y puedo pescar voy a pescar ahora mismo quiero no tienes no me fastidies que tengo que volver a ciudad ciris a por repelentes a ciudad ciris, perdón a ciudad trigal si quiero curar a mis Pokémon y ¿qué pasa? no si la la vida ? el líder del gimnasio es muy bueno y sus Pokémon son muy fuertes no ¿no? no 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 ¿no? Claro. ¿Se acuerda? Para mí, ¡cualquieres! ¿¡Los, creo que te busqué! ¿Suscríbete? ¿Nunnessos? Me asustaste. Pero... Sí, voy a borrar... pistola de agua. Y ahora, antes de pescar... Y ahora vamos a pescar. No pican. No pican. ¿Qué va a ser? No pican. No pican. No pican. Si no hubiera escogido a Krokonaw, hubiera sido una buena captura para poder tener un Gyarados. Es un Pokémon débil y normal. Si la corriente del río es fuerte, se lo llevará por delante. Es un Pokémon débil y normal. Si la corriente del río es fuerte, se lo llevará por delante. Es un Pokémon débil y normal. Si la corriente del río es fuerte, se lo llevará por delante. Es un Pokémon débil y normal. Si la corriente del río es fuerte, se lo llevará por delante. No es algo así. Esta la otra. Si tienes estándar o no, el otro podría hacer para expon Pak. Con los símbolos debalian ir a Snowys. Hasta la próxima vez. Cuando destruction de V tocante, esto es así. Favoritos si os ha encantado También podéis suscribiros al canal Dejarme, preguntar, dudas, opiniones En la caja de comentarios Y nos vemos en el próximo episodio ¡Adiós!